Soñado, soñado Soñado, soñado ¿Para qué quiero yo soñar y si mi sueño es imposible? Soñado, soñado Con una piel canela irresistible Soñado, soñado Yo no quiero más sueños Que tengo ganas de que pase el tiempo Y que el viento se lleve mi deseo Quiero ser libre como son las cometas Y galopar en el tiempo Y en el tiempo, galopar en el tiempo Ya algún día me da polvor bien Me da polvor bien Iré con el alma Ya algún día me da polvor bien Me da polvor bien Iré con el alma Como la brisa fresca Que esto es la mañana ¡Bella! Tú eres bella Pero por dentro vacía Tú eres lo mismo que un cuadro Pintado por los pinceles De manos maravillosas Pero que no tienen vida ¡Bella! Tú eres bella Tres bellas Pero en la ruina ¡Bella! 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 Pero yo sé que soñamos Tú conmigo, yo contigo Tu cariño es como el mío Por el bala, yo soy viento Por el cauce, yo soy río Por el llaga, yo lamento Que a Dios nos va enamorando Que a Dios nos quito Y que estás solo del gato al otro Que a Dios nos va enamorando Tu cariño es como el mío Por el llaga, yo soy viento ¡A la mano! 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 Siempre estoy tirado en la calle No van en las esquinas Cambio labia por la muerte Cambio labia por la muerte Y no encuentro la medicina No puedo vivir Porque llevo malaria No puedo vivir Porque la droga domina Y estoy ciego y vacío Así se lo sabía Allora Pero la mano Manténowaćí Todo el héroe Todo el héroe Está Todo el héroe 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 ¡Ifpa, alá! ¡Amorando con el héroe! ¡Bruera! La dirección No es Si A No